Epa Will, revisa ahí tu correo que tenemos que entregar para hoy en la tarde El diseño del PCB, el de la alarma que tenemos pendiente Mira que nos están diciendo que hay que mandarlo ya a producción Hay que hacerlo del ensamblaje porque la fecha del cliente es próxima Hay que tenerlo antes del plazo, ¿viste? Vale, dale, dé una cuenta con eso, yo si quieres me dedico a eso hoy Yo me tiro por ahí unas 3 horas 3 horas, no, entonces vamos a hacer algo mejor Yo solo me tardo 2 horas Nos distribuimos el trabajo Así terminamos en menos de 2 horas En menos tiempo y nos da para hacer otras cosas Menos tiempo Loco, si yo me tardo 3 horas y tú 2 horas ¿Cómo vas a decir que menos tiempo? 3 y 2 son 5 Aunque no, ¿sabes qué? 3 y 2, 5, entre 2 por un promedio 2.5 Al final son 2 horas y media, para esa vena lo haces tú solo Que te tarda 2 horas, ¿no? Tú me debes estar echando broma a mí en serio porque yo no tengo ni idea De cómo te contrataron aquí entonces Loco, si yo me tardo 2 horas Y tú me vas a ayudar Vamos a tardarnos juntos menos de 2 horas Eso al final es porque Mejor yo no te lo voy a explicar Vamos a ver el video ¿Tú eres el team de más de 2 horas o el de menos de 2 horas? Ya te voy a explicar cómo se calcula el tiempo total de trabajo de personas que hacen algo en paralelo Pero antes, como siempre, te invito a que visites nuestra página web epsilonacademy.com Porque si tú quieres aprender la matemática de verdad Allí lo vas a encontrar Allí está el link Igual en la descripción de este video Puedes darle click y vas directo Donde están nuestros cursos Nuestra tienda virtual con todos nuestros productos Nuestros juguetes educativos Para poder desarrollar Esa habilidad espacial Esa habilidad numérica Juguetes educativos para niños Y mucho más Ahora sí Vamos a darle con toda A la explicación del tiempo de trabajo Al principio te voy a colocar Lo que va a ser la expresión matemática Que te permite resolver esto rápido Pero si quieres Como nosotros explicamos todo siempre Con la profundidad Si quieres esa parte profunda De dónde sale la fórmula De dónde sale A mí no me gusta decirle fórmula a eso De dónde sale La expresión matemática Que voy a utilizar aquí Luego voy a explicarte De dónde sale eso ¿Ok? Vamos entonces Resulta que tenemos dos personas Tenemos un tiempo A Vamos a llamar tiempo A Que se tarda dos horas Y un tiempo B Que se tarda tres horas Efectivamente Tú tienes que pensar aquí Quién es más eficiente El más eficiente Es el que tarda menos tiempo El de dos horas Es más eficiente Si alguien lo va a ayudar Ojo A trabajar como debe ser No es que no vamos a trabajar juntos Y nos ponemos a hablar pistola No, no, no A trabajar Si el más eficiente se tarda dos horas Si alguien lo va a ayudar Se van a terminar tardando menos de dos horas Y el tiempo total El tiempo total Atención a lo que tú tienes que hacer Que el tiempo total sería El producto de los tiempos Y esto hay que dividirlo Entre la suma de los tiempos Como estamos hablando en horas El resultado también va a estar en horas Esta es la expresión matemática Que nos da el tiempo de trabajo total Cuando hay dos personas Haciendo algo en paralelo Luego te voy a explicar De dónde sale Y qué pasaría Si ya no son dos personas Sino tres, cuatro, cinco personas Cómo sería la expresión Pero más adelante va eso Ahora, sustituye Sustituye los tiempos Y mira que el tiempo total Simplemente sería Multiplicar Dos horas por tres horas Vamos a poner sin las unidades El resultado va a dar en horas Y aquí dos más tres Dos por tres Seis Y dos más tres Cinco Seis quintos de hora Seis quintos de hora ¿Cuánto será eso en minutos? ¿Cuánto será eso de forma exacta? Múltiples maneras de pensarlo Te invito hasta que puedas hacer Una regla de tres Si tú quieres Si una hora tiene sesenta minutos Seis quintos de hora ¿Cuántos minutos son? Y te da el valor exacto Minutos O puedes ver acá Que esto lo podrías pensar así Seis quintos es cinco Más uno sobre cinco Seis quintos Esto lo puedes pensar como Cinco sobre cinco Más un quinto ¿Pero quién es cinco entre cinco? Eso es uno Mira que sería Una hora Seis quintos lo puedes pensar Como una hora Más un quinto de hora Si la hora tiene sesenta minutos La quinta parte de sesenta minutos Son doce minutos Sesenta entre cinco Es doce Entonces mira que Un quinto de hora Se podría decir que esto es Una hora y doce minutos Si quieres representarlo todo en minutos Una hora es sesenta Más doce es setenta y dos Esto al final lo puedes también pensar Como setenta y dos minutos Seis quintos de hora Es equivalente a decir Una hora y doce minutos Es equivalente a decir Setenta y dos minutos Pero si te quieres ir A la fija A la parte directa Lo puedes hacer así también Una hora Tiene sesenta minutos Seis quintos de hora ¿Cuánto tendrá? Seis quintos por sesenta Entre uno Sería el valor de X Sacas la cuenta Seis quintos por sesenta ¿Cuánto nos daría? Veamos Sesenta entre cinco Es doce Tú puedes hacer Seis por sesenta Tres sesenta Luego entre cinco O Sesenta entre cinco Es doce Por seis Setenta y dos La cuenta la haces automática Y una regla de tres También te da el resultado Ahora bien Sabiendo que esto es setenta y dos minutos Formas de trabajar las fracciones Mira que setenta y dos minutos Es más de una hora Y menos de dos horas Mira que tú tienes aquí Seis quintos ¿Qué pasaría si fuesen iguales cinco quintos? O si fuesen aquí diez quintos Cinco quintos equivale a una sola hora Mira una hora Cinco quintos Si el número de arriba fuese un cinco Fuese una hora Si el número de arriba fuese un diez Fuese dos horas Como el número de arriba es seis Eso estaría entre una hora y dos horas Es decir más de una hora y menos de dos horas ¿Por qué? Porque el número de arriba es seis Entonces ahí también concluyes Que es menos de dos horas Pero es un poco más de una hora lo que se tarda Ahora ya sabemos cómo es la expresión Cuánto tiempo se tardarían El valor Lo que es el tiempo de trabajo de los dos en conjunto Sería de setenta y dos minutos El tiempo total Dijimos que entonces Sería de una hora y doce minutos Sin embargo Ya eso quedó claro Ya eso quedó claro ¿Cuál es la expresión matemática? El producto de los tiempos dividido entre la suma Pero ¿De dónde sale eso? ¿De dónde sale esa expresión? ¿Quieres saber? Bueno Quédate entonces para que vea la explicación Resulta mi gente Voy a dejar la expresión ahí un momentico Resulta que tú estás teniendo Un trabajo en total Pero de la misma actividad Yo voy a poner A de actividad Voy a cambiar de marcador Yo voy a poner A de actividad ¿Ok? La actividad Si la representamos como una razón Cada uno tiene un tiempo en específico Entonces si tengo dos personas La primera persona La actividad la hace en un tiempo A Una razón La actividad completa la hace en un tiempo A Pero la otra persona La actividad completa la hace en un tiempo B Si ambos hacen el trabajo juntos Juntos hacen la actividad Y sería para nosotros en un tiempo total Que estarían juntos ¿De acuerdo? ¿Qué pasaría si yo tengo una tercera persona Una cuarta persona Una quinta persona? Pues aquí Simplemente le vamos a sumar Esos valores Tiempo C Tiempo D Tiempo E La actividad sobre ese tiempo Pero vamos a hacer la operación con esto Porque al final vamos a entender de dónde sale El valor de A Lo podemos simplificar Mira que arriba podemos sacar factor común A Con esta A de la actividad No importa el trabajo que estén haciendo Lo que queda arriba se simplifica Y nos va a quedar esta expresión Uno sobre el tiempo total Es igual a Uno sobre el tiempo del primero Más Uno sobre el tiempo del segundo Más Uno sobre el tiempo del tercero Cuarto, quinto Y de ahí simplemente tocaría despejar Quién es el tiempo total Resulta, mi gente Que si nosotros flipiamos Si nosotros volteamos Porque esto es el inverso Esto se lee El inverso del tiempo total Equivale a la suma de los inversos de los tiempos ¿Cómo queda la expresión matemática? El tiempo total va a ser igual a quién? Al inverso de la suma de los inversos Que tendríamos en cada caso Mira que aquí yo voy a poner el tiempo C El tiempo, etcétera Entonces el tiempo total Si tenemos cuatro, cinco, seis personas Es sustituir acá Pero como son dos personas nada más No nos vamos a dar mala vida Lo vamos a dar hasta aquí Y tú puedes trabajar esto un momentito matemáticamente Si tú sumas acá las fracciones Ve el video que tengo de suma de fracciones Para que repases eso Sería arriba en el numerador Tiempo A más tiempo B Sobre el producto de los tiempos Por lo del mínimo como múltiplo Entonces mira que nos quedaría Uno sobre el tiempo A más el tiempo B Sobre el tiempo A por el tiempo B Sería la suma de estas fracciones Ahora, aplicando la ley de la oreja Doble C, como la quieras llamar Para poder representar esto Tú cuando tienes uno sobre una fracción Es simplemente la fracción de abajo Voltearla y ya ¿Qué nos quedaría? Que el tiempo total al voltear esto Queda así Te estoy explicando y demostrando De dónde sale entonces Esta expresión Porque al final viene de una actividad Que están haciendo en conjunto Recuerda Que esta expresión solo es En el caso de que tengas Dos personas En el caso de que tengas Tres, cuatro, cinco Ya para cerrar Simplemente Aquí ya no podrías hacer esto ¿Ok? Lo único que tú vas a hacer es Sustituir el tiempo de la tercera El tiempo de la cuarta ¿Y qué tocaría? Pues meter los valores acá Te queda una suma de puras fracciones Mete por ejemplo el número dos El número tres El otro el tiempo que esté tarde Suma todas las fracciones Y vas a aplicar aritmética Para saber cuál es el tiempo total Eso es todo lo que tienes que hacer Entonces para mayor información Ya estás aquí en YouTube Para mayor información nada Aquí el tiempo total ya lo encontramos Ya te demostré de dónde sale Esa expresión matemática Solo cumple para dos personas Y así hemos visto Cómo poder calcular el tiempo total De un trabajo que hacen personas En paralelo ¿Quedó claro? Yo sé que sí Vamos Save ¿Estás viendo? Nos tomó solamente Una hora y doce minutos Para terminar Te lo dije La matemática no falla papá Somos productivos Inteligentes Y eficientes Bueno A ti hay que explícate unas cositas Pero sí Somos Obvio Bobis Cualquiera quisiera tener en su empresa A Will y a Ner trabajando con ellos Es que de pana la matemática hermano No es la materia Sino la forma en que se enseñe Y es demasiado brutal Es así princeso Tienes toda la razón ¿Y a ti qué te pareció el video? ¿Te gustó? Bueno ya tú sabes lo que tú tienes que hacer Suscribirte a nuestro canal Dejar un comentario Un like Activar la campanita Para que te lleguen todas las notificaciones En nuestra página web Epsilonacademy.com Los cursos para que aprendas la matemática De verdad Aprendizaje que no se olvida Porque así en Epsilon Academy Es que lo representamos Y nada Gracias por estar allí Por llegar hasta aquí Nos vemos en un próximo video Chao Electrol Proyectos Lo hacemos electrónicamente posible Epsilon Academy Lo que aquí aprendes No lo olvidas Y a ti te gustó el video Bueno ya sus Blololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololo joём ¡Suscríbete al canal!